Bien raro, güey, bien raro. No, nunca lo he saludado, güey. No, yo no lo conozco, güey. ¿Cómo crees? Una vez me tocó, creo que dos veces, o sea, pero... O sea, ya. Él, pues, déjame ver la cuenta aquí, va, para qué me espero allá, va. Pero mejor aquí, ver la cuenta aquí. Todo lo que diga Brincos Dieras es... Al cabo, Franco, es tu... Es mi matador, el matador. Tu mejor amigo. Vayate. No, compadre, fíjate que en la anécdota que yo tengo así, este... Una vez estuvimos aquí en Monterrey, estaba en la Marilín, se llamaba. Un bar que estaba en Cumbres. Ah, bueno, se me tocó. Y abrió Franco, me acuerdo yo, abrió Franco cuando Franco andaba en los bares, todo ese peor. Abrió Franco. No eran humildes tú y yo. Sí, cuando eran los humildes, abrió Franco y yo cerré, güey. Y yo estaba, paré la troca en la parte de afuera del lugar, güey, y Franco salió, güey, y me bajó yo, güey, así como que para saludarlo, o sea, porque es el que abrió el choque. Claro. Pero el vato no, así como que prendió un cigarro y se sordió, güey, se volteó, güey, o sea. No me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo está? No, nada, o sea. Y te sentiste, linda, güey. Sí, me sentí y dije, ¿qué pedo, güey? Pincho de tu mamón, o sea. ¿Por qué no me saluda? ¿Por qué no me saluda? Si yo soy el, este, él es el abridor. Él es el abridor y yo soy el que cierro, güey. Y este, pero ya después en un, en un video que vi de la mesa riñona, güey, vi que él le tenía pavor a los payasos, güey, de niños, o sea, es su, ¿cómo se dice? Su, su debilidad, su fobia. Fobia, que la fobia no nos pegas, y ahí yo entendí, dije, a lo mejor por eso, él no se me acercó, no me saludó, porque yo maquillaba al chile, güey. Al chile, sí, güey, yo me tocaba. Te voy a decir otra cosa, güey. No, tú que lo conoces bien, no sé, pero. Carnal, Franco. Yo digo que es chido, güey, somos chidos. Franco es ñoño, güey. O sea, Franco no sabe hacer amigos. Franco es ñoño, güey, es ñoño. Es un ñoño mamón. O sea, es un ñoño que te tira carro culero, que, no sé si me explico, cuando te agarra confianza, es una mierda, pero es ñoño. Es chido, no digo que es chido, pero como te digo, nunca hemos, este, gracias, saludos a Jesús Rocha, que nos mandó por ahí por la botella, gracias, compañerito, le mando su chamoy, ay, chamale, chuy. Sí, güey, la verdad, como te digo, y mucha gente siempre me platica, ¿qué pasa, Franco? Como, porque dice que, eh, me han llegado comentarios que dicen, no, güey, es que tú no, chau, dijiste que, Franco, que te la pela y la chingada. Le dije, güey, pues es que así soy yo, güey. O sea, oye, te dicen, oye, por decirme, oye, Cristal Mesa, me la pela, güey, y de reversa y la chingada, o sea, me dicen de Sagal, se me dicen de cualquiera. O sea, porque soy muy hocicón y así tienes que responder, porque así es tu personaje, güey, ¿me entiendes? No puedo decir, ay, güey, este, ah, claro que sí, gran amigo mío, este, ay, sí, no, bien padre, yo lo amo, bendiciones. No mames, o sea, no puedo decir así, güey, tengo que ser ojete. Por ejemplo, un ejemplo, el potro. El potro, ah, buen pelado, buen pelado. O sea, vato, no te divierten ni los cuneros, no te divierten ni los cuneros de jime, güey, de jime, güey, pero buen pelado, güey, no mames, güey, buen pelado, se está enseñando a contar chistes. Cristian Mesa. Este, ¿cómo le encantan las nalgas? Fíjate, güey, yo, ahí te va, Cristian Mesa, ahí te va. Amargado el güey, porque está amargado este cabrón. Ahorita porque está en el programa, pero este güey, muy serio, todo es muy serio, o sea, como que también eres ñoño igual que el otro, o ya te hiciste igual que los otros culeros. Es que... No sé, pero no pareces comediante, güey. ¿Tú crees? No, sí, güey, al chile, güey, yo al chile, y te lo digo sinceramente, yo veo a este güey y... ¿Qué es parecer comediante? Dime, ¿qué es parecer comediante? Fíjate, yo me lo topé, nos coincidimos en una playa, que nos contamos, yo fui a ganar, y tú también fuiste a ganar, al mismo bar. Güeros. Güeros de la chingada y todo el pedo. Y yo lo vi, no, güey, qué pedo, güey. Yo agarrando el pedo en la alberca y este güey corriendo por toda la playa, no mames, güey, mamate, la verdad. Corre, corre, güey, le digo, ¿para qué, güey? Haciendo ejercicio, güey, no mames, güey. O sea, yo haciendo panza, yo estoy haciendo pierna y nalga y le digo, ¿as pito mejor, güey? Le digo, no mames. Pero no, yo te veo así como muy serio, como que ni pareces, güey, así como que te dedicas a la comedia, güey. Tienes que ser un poquito más... O sea, cuando tú te quitas así, me imagino, bricotieras, güey, que no está maquillado y llega así al supermercado, chamoy, con la de la caja y así, así, güey. Ponle que no, güey. O sea, y maquillaje no, pero ustedes como así se presentan y así dan la cara. O sea, yo siento que así como que deben de ser un poquito más sociales, güey. Sí, 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 claro. O sea, más social y sonreírle. Buenas tardes, ¿cómo están? O sea, más amigable, güey. No tampoco así como que, soy Cristian, güey. No mames, qué pedo. Soy el mamón. Amigo de Franco, güey. Le digo, no mames, güey, espérate. Tres pinches 500 pesos en la bolsa y otros 5 mil, no mames. O sea, ¿quién es el mamón, güey? O sea, qué pedo. Pero de mi punto de vista sí lo veo. Pero tienes que ser un poquito más... Te voy a bloquear de WhatsApp ahorita. Bloquéame, la verga, me si quieres. Es más, vete mi programa, la verga. No, ya saben, pero no quiero. Papito. ¿Dónde los goconitos? ¿Dónde los goconitos? ¿Dónde los goconitos? ¿Dónde los goconitos? Sí me los agarró, güey. ¿Dónde los goconitos? ¿Dónde los goconitos? Oye, si estás bulto, compadre. Sí, tocó bien, mujer. ¿Estás chiludo? Compadre, me agarraste la caja. Compadre, dicen que... No sé, un comentario me dijo una amiga y que te la había llevado. ¿Qué dijo? ¿Que la tienes igual que Babo, del cártel de Santa? Aperlada. No, aperlada nada más. No, grande, no. Ese, güey, andaba una foto del vato ese del cártel, güey. Ah, bañado el vato, güey. Acá el vato. Sí, güey. Oye, dicen que por eso no usa Boxer, güey, ¿sabías? Ah, sí, porque tiene mucho pito el vato, güey. Yo tengo una amiga que ya le conoce el... ¿El pito? Sí. Y dice, ah, sí, güey. Yo te digo, porque yo vi la foto y ya encuentro el micrófono, pero dormida, güey, desmayada, güey. Sí, güey. Y el vato dice que con la camina se la patea, güey. Sí, güey, no mames. Va siendo dominada el vato con el pito, güey. No va a miar, la manda a miar, creo, el güey ese. Le avienta a tomar agua al vato. Sí, güey, no mames, güey. Pero envidia, ¿verdad? No, no envidia, o sea, la quiero chupar, güey. No, no, pues mi respeto, o sea, lo que traigas, como dice el pinche dicho, güey. No es que tan profundo pesque, sino como muevas al gusano, papá. ¿Verdad? O sea, puede estar chiquito, puede estar mediano, grande, más o menos, pero si le saben mover el chile, yo, yo, no, el chile sí me la fleto, pal. Esos son comentarios de pito chico, güey. Antes de venir, ahorita me echó un palo bien rico, güey, pero bien sabroso ahorita. ¿Con quién? ¿Con quién? No se puede decir, porque se enoja mi esposa. No, con mi esposa, güey, ahorita. Y me echan una mañana bien rico, una mañana así me valió mal, güey. Así, y sin bañarnos, güey. O sea, no mames, no había agua. Que dio nondones, ¿verdad? Sí, no, así que dio nondones. Oye, sale el pinche queso panela con mares. Y mi vieja andaba con mares, andaba a los de fiesta, andaba miando y todo. Y mi vieja me dio, no sé, 200 veces anoche, güey. Y así mero le entré. No, eso es una ricura, güey. No, mames, y trabó la boca bien seca, pero no sé si es de cruda o de toda la sal que le chupé ahí abajo, no sé. Dice mi compadre Beatriz, dos pinches dólares, Beatriz, por favor, Beatriz. Déjate, mando 100 para borrarte el comentario ese, Beatriz. Beatriz Acosta, saludos. Cris, ah, Cris. Gracias, Cris, brinco. Se manda un saludo, gracias, hermosa. Ay, güey, mi compadre Lalo, 10 dólares. Gracias, compadre. Eh, brinco, si viene a Minnesota, Minneapolis, en la ciudad, acá te espera tu chamoy más chido que el de Chicago. Gracias, mi carnal. Y nos vemos en Minnesota este fin de semana. Gracias. ¿Te han dado un chamoy que te ofenda, güey? No. Dígas, al chile, este sí me cagó, güey. Dígas, pinche vato mamá. Me hizo el chamoy con un palo de una escoba. Eh, güey, yo no me cago, güey. ¿Sabes qué? Yo no me cago. Eche, pero a veces que los vatos se maman, o sea, esta semana me hice mis redes sociales, porque le mando los videos. Dígas, el video, súbelo para la chingada. Dijo, güey, no mames, güey. ¿Cuántas veces te pican el culo en un show? Le dije, ya lo último en las fotos, güey, así se amontonaron todos, güey. Le dijo, yo conté como 30 picadas de culo que te dieron. Le dije, yo ya no sentí, le dije. Yo ya no sentí porque yo estaba acá con las pinche fotos ya. Pero hay vatos que te agarran, güey. Y como te digo, como los niños, güey, te agarran, güey. Ok, ya me picas el culo una vez. Y te lo vuelven a agarrar, pero así con una euforia bien cabrón, güey. Una vez en un show, estábamos en unas fotos, güey, estaba José Luis Agarra y estaba yo. Y la señora nos agarra, güey. Pero así la señora, o sea, las fotos y las fotos así, güey. Y la señora así, güey. O sea, así. Y se agarra así. Dijo, ¿qué, güey? Es que me está picando el culo a mí también. Pues déjate. Dijo, es que yo, a mí no, yo no sé si es el chamón. Pero así. Y apenado a Osagar, güey. O sea, como que le da vergüenza. O sea, le digo, déjame, madresurtase, madresurtase, la chingada. O sea, pero así vañado, güey. Oye, cuando tú.